El gobernador del estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó que en la pasada administración la Secretaría de Salud contaba con un parque vehicular de 900 unidades, de las cuales la mayoría se encontraba sin utilizar. Esto pese a la necesidad de la población para contar con patrullas y ambulancias que abonarían en el tema de seguridad y salud pública. La secretaría que más vehículos tenía era la Secretaría de Salud, más de 900 vehículos de parque vehicular. Tenía más que la misma dirección de policía. Es increíble cómo a dónde se desviaba el dinero todo. El negocio que había para comprar vehículos y que les dieran vehículos nuevos para sus familias. Eso era el modus operandi. El funcionario mencionó que antes del hallazgo se necesitaban alrededor de 200 millones de pesos para satisfacer la necesidad de adquirir vehículos en estas áreas. Sin embargo, ya no será necesario. Nos sobran vehículos que van a ser utilizados para la policía y nos faltaban en la policía. El tema de ambulancias también paradas, 83 ambulancias paradas. Algunas estaban, en algunos municipios, que se las vamos a volver a regresar ahorita por el centro que traemos, pues era necesario traerlas y revisar las condiciones de las unidades. Pero prácticamente paradas, paradas, 60 ambulancias en perfecto estado. Lamentó que esta situación se diera reflejada en el estado ante la supuesta falta de unidades médicas que pudieran trasladar a pacientes de emergencia. Imagínense cuánta gente estaba sufriendo y padeciendo por los traslados, precisamente en la huasteca. Ayer que fui, la semana pasada que fui a la huasteca, la gente sufriendo por los traslados, que no había unidades para trasladarlos. Los trasladaban en carros particulares a los enfermos. Gallardo Cardona comparó esta situación con lo sucedido en Veracruz con el exgobernador Javier Duarte. Es algo que yo creo que solamente sucedía en San Luis Potosí. La verdad es que no he visto algo más que suceda en el país más que en su momento Duarte con Veracruz. Pero aquí yo creo que sucedieron cosas peores que en Veracruz y pues apenas están empezando a salir. El mandatario estatal advirtió que se investigará este caso y se buscará castigar a los responsables de ello, pues se habla de un desvío millonario. Claro que vamos a investigar y no nada más a investigar, tenemos que castigar, porque pues aquí pareciera el mundo de que no pasa nada, no hay castigo para nadie, hace todo el mundo lo que quiere y pues no hay un castigo alguno. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.